La cantidad de perros en situación de calle actualmente presenta una problemática en la comunidad por las diferentes consecuencias e impactos negativos en diversos aspectos. La ley 2054 del 2021 nos habla de los animales extraviados, perdidos, abandonados o en condición de calle. Es competencia y responsabilidad de la autoridad administrativa, alcalde e inspector de policía hacer todas las regulaciones pertinentes. Este tema está desbordado en el municipio, hay una mala imagen por el tema de animales en condición de calle y por las heces fecales de los mismos. Ante esta problemática hay varias iniciativas en el municipio. Se está trabajando, adelantando diferentes campañas, la Policía Nacional adelanta campañas preventivas referente a la tenencia responsable de animales. La campaña se denomina mi mascota, mi responsabilidad. El perro es tuyo, las zonas comunes o las zonas públicas son de todos. ¿Cuál es la finalidad de la campaña? La finalidad es crear un mayor compromiso de las personas dueñas o responsables de los animales a la hora de recoger las heces en los espacios públicos. El artículo 124 nos dice sobre los comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. El numeral 3 nos dice de omitir las recogidas de los excrementos o heces fecales de los animales en espacios públicos. Esto nos arroja una multa general tipo 1 que da de 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. Se reitera, su mascota, su responsabilidad. Evite agravar más la imagen con la que lastimosamente cuentan varios escenarios de hurrao a causa de las heces de los caninos, que también en muchos casos se da por la práctica indebida de propietarios de sacar sus mascotas a espacios públicos a hacer las necesidades y no recoger. Metara 2 Metara 3 Colamo 4 Colamo 5 пер synt